Hey que tal, nuevo día, nuevo video y esta vez de Sofía Skur, creo que se pronuncia así Este es un juego que más adelante se va a explicar, pero más o menos, explicando, es de, estábamos aceptando un trabajo Donde es cuidando a un viejo, a una persona de tercera edad y al parecer la casa está embrujada Y tenemos que escapar de la chica, que está endemoniada, no sé qué coño tiene Y lo que tenemos que hacer es estar prendiendo unos focos, o sea, haciendo que no se apague, dándole vueltecitas a una palanquita Y bueno, vamos allá Curse, minimare, bueno cursa, no nos vamos a venir arriba Con, ponernos ahí vergas arrechas Bueno, cargando Bueno, aquí nos dice Hola, por favor, discúlpeme, estaba muy ocupado y no pude esperarlo Antes que nada, quiero agradecerle por tomar el trabajo Mucha gente me rechazó, eso está como tapado, al parecer Mucha gente me rechazó porque creen que la casa está embrujada Jaja, ¿puedes creer eso? Bueno, al parecer, si este juego es de terror, no creo Bueno, mi abuela ya está dormido y es de sueño, bla 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 Eso es lo que yo le digo en la biografía de internet Vale, vamos allá, click to move Aquí para usar la computadora Hola, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, pendejo Ya, bueno, vamos a explicar esto Eh, 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 ok En lo que estaba yendo de la biografía Hay algunos trucos y en la guía rápida Es que este candadito que se ve aquí Zaffer Point Es para donde la chica no te puede seguir Los checkpoints alrededor son de 2 AM, 4 AM y 6 AM Vale, entonces Hay que estar pendiente que estas barras aquí abajo A, B, C y D Estén completamente llenas Para que no nos venga la La hijo de puta esa a tocarnos los Los huevos un ratico Ok, aquí aparece No, ok, con clic derecho Se carga Con clic derecho se carga la La bombilla Y con clic izquierdo caminamos, vale ¿Qué se vio? Mierda Me da una mala leche Ese coño viejo hay metido Ok, vale, vale Este, vamos a tratar de Sobrevivir lo más que podamos Literalmente Eh, movemos aquí Cargamos esta Cargamos, esta es B Vale Esta vendría siendo A, ¿no? Si no me equivoco Vale, esta es A ¿Qué puta mierda es esa? Ay, coño, 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 coño Seguimos en A O sea, el El Zafepoint está en A Muévete para allá, pendejo Sube la escalera Ok Cargamos C Estandríamos cargando C Ok Ahora Esta vendría siendo D Vale A, B A, B A, B abajo Y C y D arriba Tendríamos que quedarnos aquí Para que la Chica esa No nos venga Y nos coma la cara Ok, B, B Se está yendo B Se está yendo B Se está yendo B Se está yendo B Ok, 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 ok Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Cuál está? Ah, está la A Está, coño, coño Estoy equivocando Ok, estás B Estás B Cargada, B, cargada, B Cargada, B, cargada, B Dale, dale, dale Sube, sube, sube La D, la D es la última, ¿no? Creo que si no me equivoco La D es la última La D es su última Tengo que estar pendiente Del Zafepoint ¡Coño! Tengo que estar pendiente Del Zafepoint Que, que Que no Que no se desaparezca De donde está Ok, cargo B Cargo C, digo Ok, vale, vale Atrás, atrás Baja una escalera Hasta el momento A las 7 Y no veo que ese Ok, yo pensaba Que no se No corría el tiempo ¡Eh! Coimbo de su madre Echempo y de mierda Ok, ok Camino para acá Ok, nada Hasta el momento Estamos bien Vamos a cargar Vamos a ver Donde está el Zafepoint Ok, ya pasamos El Checkpoint De las 8 de la mañana De las 8 de la mañana De las 8 pm Vale, está en D No, coño Para allá no Para acá Sube, sube, sube Ok, nos mantenemos Aquí en D Esta es D, ¿no? No, D es la última D es la última Vale, vale, vale Viejo de verga Que metían un mal rollo Bueno, nos quedamos aquí Verga Que tenso me estoy poniendo Ok, ya, ya, ya Ve si está yendo Ve si está yendo Ve, ya está bajando Vamos a ver Donde puedo llegar Y estoy escuchando ¡Oh, voce! Hijo de puta Anda, dormírame Coño Ok, ok Ah, ah, ah Ok, ya, ya, ya Se está poniendo Se está poniendo candela Anda a tomar coco Y un rato ¡Ay, coño de su madre! ¡Lárgate! ¡Lárgate! La madre me asustaste Hijo de puta Cállate Ok Después del pequeño Gran susto Que acabamos de pasar Que pasamos Voy con el segundo round Porque esto no se va a quedar así Tengo que reventarle la madre A esta china de mierda Vamos a continuar Time 8 Cargando Ok Vamos a continuar Al parecer El chambo está bastante agitado No lo culpo Vale, está En A El Shuffle Point El Shuffle Point Ok En A, ¿no? Sí, está en A 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 Ok Le damos aquí Aunque no está cargando nada Me imagino que después De una preterminada hora Es que empieza La niña a salir, ¿no? Me imagino yo Ok Está en A Nada Nada Que empiezan a bajar Me parece todo bien Estamos tranquilos Todavía estoy pasando el susto Desde hace rato Es que Ah, ya, ya Ya empezaron a bajar Ok Ahí está el hombre Este El viejo Y se está escuchando No sé Una cabra Una vaina así Loca Eeeh Calmado Vamos a calmarnos Pikachu Ven Pero, ¿por qué? 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 Si estaba todo bien ¿Por qué apareciste? Ay, la puta madre Que me parió Ok, ahí está la D Vale, vale Ok Ah, la D Vámonos para la D una vez Porque no quiero Más salseo No quiero más Más peo No quiero más Coñazo, ya ¿La D es cuál? ¿La D es esto? ¿O la D es aquella? ¿Cuál es la D? A, B, C La D es aquella ¿Dónde está el viejo? Dale, tómate la viagra Viejo No se te para Arre O sea Después De las 8 y 15 Creo 14 El tiempo pasa súper rápido ¿Qué le pasa al vidrio? Wow Ya empezaron a bajar Ok No, C es de la donde vengo C es de donde vengo C es de donde vengo No voy a bajar Hasta que esté Hasta que esté en estado crítico Literalmente Porque no quiero ver A esa concha de tu madre A de puta Que me quedo aquí Relajado Tranquilito Que nada me pase Con el viejo ¿Qué anda viejo? Eh, eh, eh Escuché algo Escuché algo Estoy escuchando voces Me estoy volviendo loco Ok, sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sube, 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 sube Rápido Coño Que la B se va Se va a la B Uy, escuché algo Escuché un sonidito Escuché como que Que no parezca Que no parezca Que no parezca ¿Qué pasó? Esta no es B Sube, sube, sube Corre, corre Corre, hijo de puta Corre Corre, concha tu madre Corre Concha tu madre Como hasta las 6 de la mañana Literalmente Eh, espero que el video Te haya gustado Que te haya caído bien Si te gustó Y te gusta mi contenido Y como edito Pues sígueme en donde puedas Para que no te pierdas Ninguno video Y te rías bastante Chao